Wii Sports, Nintendo Land y ahora One to Switch. Y es una tradición para Nintendo lanzar un título casual y con un enfoque más hacia la diversión entre amigos y familia, en un ambiente sencillo pero con un reto que busca innovar a su predecesor. Empecemos con la parte de historia. Resulta que hay dos gorilas peleando por una gorila. No, la verdad es que no tienen una historia, pero... Teniendo 28 juegos disponibles, al principio quizás uno creería que el juego carece de variedad para divertirnos un buen rato. Sorprendentemente estos juegos son tan sencillos y creativos que en realidad no se sintió que fueran tan pocos. El enfoque principal de todos estos juegos es el de familiarizar a los jugadores con las funcionalidades de los Joy-Cons, así como una forma de presumirlos. Absolutamente todos requerirán el uso de al menos un Joy-Con y lo utilizarás de varias maneras para cada minijuego. Algunos como Quick Draw, Fake Draw y Sword Fight requerirán bastante precisión y un buen manejo de los sensores de movimiento, mientras que otros como Soda o Ball Counting usarán la dichosa vibración alta definición o vibración HD para amplificar la experiencia como nunca antes se había visto, o mejor dicho sentido. La vibración en HD no es ningún chiste para vendernos la consola, ni tampoco es algún mito. En verdad es una experiencia nueva y sorprendentemente muy bien ejecutada para jugar en un nuevo campo. Bajo la promesa de que no necesitarás ninguna pantalla para disfrutar de este juego, la mayoría de los minijuegos ponen a dos personas compitiendo en algún tipo de reto, ya sea rapidez, precisión o hasta estilo, a bailar. Será complicado que ninguno destaque sobre los demás, pues la variedad es grande, especialmente para un listado tan corto como 28 juegos. Peleas de espada, concursos de comida, béisbol, ping pong, competencias de baile, ordeñar una vaca, a ver quién se rasura más rápido, esperan. ¿Qué? Sin embargo un aspecto que llega a molestar es que tendremos que quitar y volver a poner el strap de los Joy-Cons repetidamente, pese a que en algunos juegos te pide que los quites y en otros que los insertes. Al principio puede parecer algo muy caprichoso de mi parte, pero créeme, que después de un rato se vuelve muy repetitivo y muy molesto. Y para los que tengan la duda, no, el juego no tiene modalidad de un solo jugador. Si vas a jugar One to Switch es porque estás entre amigos y se van a armar la reta. El juego te tratará como si fuera la primera vez que juegas un videojuego, así que no habrá que preocuparse por tener que enseñarle a tu abuelito a jugar. El juego va a lo seguro, vienes a jugar y a divertirte. De hecho todos los minijuegos tienen tutoriales y te explican de manera concreta cómo usar el Joy-Con para cada jueguito, y con la opción para seleccionar el idioma español. Tampoco tendrás que preocuparte para traducirle a tus amigos y familias algo que no hayan captado en el tutorial. Como era de esperarse el juego es muy family friendly, es decir para todas las edades, y gracias a esto incluso los más pequeñines podrán jugar sin miedo a que salga alguna escena o palabra inquietante. Fuera de los 28 juegos ya mencionados y de la carencia de un modo para un jugador, el juego lamentablemente ofrece muy poco en algún otro apartado para dejarte pegado al televisor. Irónicamente, porque la verdad es que no estarás viendo el televisor la mayoría del tiempo. Una modalidad extra es la posibilidad de hacer equipos para entrar a una especie de torneo, en donde se seleccionarán juegos aleatorios y formarán una especie de tablero en donde ganar el primer equipo en llegar a la meta, en donde cada turno que ganes podrás tirar una ruleta, pero cuidado con la calavera porque puedes pasar la ruleta al equipo contrario. Otra opción es simplemente elegir aleatoriamente el juego, y con esto podrás agregarle un poco el factor sorpresa a sus reuniones con los amigos. Tristemente eso es realmente lo único que ofrece el juego para variarle a todo su contenido, y muchos, la verdad yo incluido, perderemos el interés en poco tiempo. Mientras que Wanto Switch es una buena carta de presentación hacia lo que nos puede ofrecer la nueva consola de Nintendo, tiene muy poca variedad en comparación a títulos como Mario Party y WarioWare, y lo veremos muy pronto botado en la sección de seminuevos como lo vimos con Nintendo Land. Es entretenido, pero realmente debió de estar en cada bóndole de la consola, pues no veo a mucha gente comprando el título individualmente por mero interés, pero la verdad es que habrá ocasiones en las que te vas a divertir burlándote de tus amigos. Si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal, que seguiremos subiendo más contenido como este. No olviden que para lo último en el mundo de los videojuegos del cine y de los deportes, Enter the Zone. Estamos en BigiZone. ¡Suscríbete al canal!